Saludos amigos y amigas de la revista de medicina y salud pública, soy Crenda Rivera, es un placer compartir nuevamente con ustedes. En esta ocasión les estoy dando la bienvenida a una conversación muy personal. Estaremos hablando sobre lo que significa, lo que implica vivir con mieloma múltiple. Y distinto a como hacemos la mayoría de las veces que cuando abordamos temas de salud procuramos a los especialistas, a las personas que han estudiado y que día a día de alguna manera manejan distintas situaciones, condiciones de salud y a las personas. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender de la experiencia, pero de la voz de una paciente. Así que de inmediato les presento a Lourdes Estrada Amador, quien generosamente no solo comparte su tiempo, sino también su historia. Bienvenida Lourdes, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Pues en estos momentos me siento bien. Trabajando con mi salud, en mis terapias al momento, pero me siento muy bien. Qué bueno, me alegro mucho por eso. ¿Cuánto tiempo llevas manejando esta condición? Pues mira, en el 2018, en octubre, se me dio el diagnóstico. Del 2018 al momento, sigo en tratamiento. Claro, en agosto del año pasado se me hizo el trasplante autólogo, pero tengo que seguir con mis terapias de mantenimiento. Pues al momento, todos los meses, y mis visitas de rutina con mi doctor, el doctor Joel López Figueroa, y dándome seguimiento. Y día a día, es lo importante, estar bien positiva. Definitivamente eso es importante. Se ha documentado en la ciencia, y lo dicen médicos, lo dicen pacientes de condiciones crónicas, incluso, que la actitud ayuda muchísimo. No solamente a manejar el malestar o los síntomas de la enfermedad, sino también a superarla y a uno no sobreponerse. Lourdes, vamos, yo quiero aprovechar esta conversación contigo y esta oportunidad que tú nos das para, mientras aprendemos de tu experiencia, también aprendemos de la condición. Supongo que tú te habrás ya documentado bien. Sí, bastante. ¿Cómo? Explícanos en tus palabras qué es mieloma múltiple. Pues mira, mieloma múltiple es un cáncer en la sangre, ¿verdad? Este, hay pacientes que nos afecta como el caso mío, los huesos, tenemos lecciones, se llaman lesiones líticas. En mi caso, ¿verdad? Cuando yo empecé con la condición, en este momento yo trabajaba, y a mí me empezó un dolor en mi pierna izquierda. Y estuve, te diría, más o menos dos meses con la molestia, pensando que a lo mejor era un espasmo muscular. Y yo visité varios médicos buscando alternativas y nada. Hasta en una de mis visitas de rutina con mi médico de cabecera, le llevo a mis laboratorios, y en los laboratorios. El doctor se percata de lo de la hemoglobina. En ese momento ya yo estaba, bueno, yo empecé a trabajar, estaba trabajando como te indiqué anteriormente. Me puse que ya no podía caminar prácticamente, terminé en una silla de ruedas. Y cuando llegó a mi doctora de cabecera, ¿verdad? Que ella me pregunta, Lourdes, ¿qué te pasa que estás cogida? Y yo le digo, tengo un dolor hace varios meses y todavía no he dado. ¿Qué es lo que tengo? Y ella me dice, mira, cuando ve los laboratorios me dice, yo te voy a referir al hematólogo, oncólogo, porque es que la hemoglobina me está bajando. Y ya llevaba varios meses que ya me estaba monitoreando. Pero en ese momento, pues ya la hemoglobina está 9 y ella pues ahí hizo una alerta y me refiere. Eso fue lo más bajito que se observó antes del diagnóstico. Es correcto. En todo momento dejamos mi dolor de la pierna al lado, como nos dijiste, y procedí a él a la doctora, ¿verdad? Al oncólogo, que ella me recomienda. Cuando visité el oncólogo, pues él procedió a enviarme todos los laboratorios de rutina y me preguntó que por qué yo estaba coja. Y pues le dije que llevaba ya prácticamente dos meses. Eso fue, estuve verano del 2018, lo que era junio y julio. Y la doctora, bueno, me vino a ver prácticamente en octubre. Ya yo estaba que no podía, ¿verdad? Con el dolor en la pierna. Y ella me preguntó que si yo padecía de divertículos, porque muchas veces de los divertículos dan dolor en la pierna. Y yo le dije que no. Me dijo, pues te voy a enviar a hacer un CT. Pero se dio a enviarme el CT. Una vez yo tengo los resultados, en los resultados, ¿verdad? La lectura salió que tenía en el área de la pelvis una pequeña lección analítica. Y cuando, ¿verdad? Y en los laboratorios, pues estaba, las proteínas, todo estaba bien alto. Una vez yo tengo todos los resultados, yo se los llevé a mi internista. Ella fue la que me dio la noticia. Para mí, ¿verdad? Fue algo yo no esperaba cuando ella me dio el diagnóstico. Ella me dijo, Lourdes, el dolor se debe a que tienes una pequeña lección en el área de la pelvis. Y esto se llama la, y es mi gloma múltiple. Yo me quedé, ¿verdad? Nunca había oído la palabra. Uno oye la palabra cáncer, pero no había nunca oído mi gloma múltiple. Cuando ella me explicó, pues para mí es como, bueno, como que uno se quede en blanco, no sabía ni qué decir. Pensé en mis hijas. Y lo único que me salió fue decirle, doctora, me voy a morir. Ella me dijo que no, que había muchos tratamientos, que la ciencia había avanzado mucho. Pero ella, pues, fue la que me dio el diagnóstico. De ahí, pues, empezó, como uno dice, la batalla. Empecé a tratarme con el oncólogo. Tuve muchas crisis. Empecé mi primer tratamiento de quimioterapia y radio en noviembre del 2018. Y rapidito, pero empezando el tratamiento, ahí me puse bien malita y terminé en intensivo y cogí una sepsis en la sangre. Sí, estuve bien mala, bien mala, a punto de morir. Luego de esto. ¿La sepsis se vincula a la hospitalización o al tratamiento? Pues mira, eso, el sistema inmune está bien comprometido. En ese momento estaba recibiendo lo que es radio y quimio. Y no sé por qué razón, o sea, cómo cogí esta infección, desconozco. Yo sé que yo me sentía bien débil, bien cansada y no pude existir ese día a coger mi tratamiento de radio. Y cuando fui a emergencia, pues, allí empezó todo el proceso. Mi me dio fiebre. Y, bueno, me ingresaron y mi salud fue echando hacia atrás, hacia atrás. Me mejoré bastante. Y ahí me tuvieron, ¿verdad? Que trasladar a intensivo. Y el diagnóstico fue que tenía una sepsis en la sangre. Pues me tuvieron que hacer transfusión, plaquetas, sangre. Estuve, le diría, como dos semanas hospitalizadas. Luego de eso, me dan de alta. Esa misma semana me da un pequeño infarto cerebral. Este, bueno, que varias situaciones. Y yo, pues, con mucha fuerza, este, pidiéndole mucho a Dios porque hay que tener, nunca se me olvida la palabra de mi doctora, en aquel momento cuando pidió el diagnóstico, me dijo, no sé en lo que tú creas, pero en lo que tú crees, te vas a aferrar de eso. Ok. Te vas a aferrar de eso y lo vas a pedir mucho porque a mí me gustan los pacientes bien positivos. Y nunca se me olvida, sí. Qué bien. Y esa es la parte que le toca a uno como paciente, ¿verdad? Y ahí uno puede colaborar de muchas maneras. Es correcto. Sí, y seguir las instrucciones del médico es lo primordial también. Este, pero, luchando, luchando, y para mí era un reto. Este, yo lo veía, como me ponían esta piedra en el camino, yo tengo que sacarla y seguir, y seguir. Y le diría, en el 2019, tuve la primera fractura en la pierna izquierda, el fémur partió, estando el fémur, el hueso más fuerte del cuerpo. Esa, eso mismo iba a decir, el fémur es el hueso más grande y el más fuerte del cuerpo. Ese es el que uno no quiere que se fracture. Y estando cogiendo radioterapia. ¡Guau! A causa, ¿verdad? Cuando a mí se me dio el diagnóstico en el 2018, pues, fueron unas noticias, todo me cambió de momento. Porque tuve que dejar mi trabajo casi de 20 años. No podía trabajar porque el médico me había dicho que en cualquier momento la pierna podía, ¿verdad?, tener fractura. Y fue en el 2019 que tuve la primera, ¿verdad?, fractura. Y esa fractura, ¿cómo ocurrió? Pues, ocurrió, yo iba a ir a coger mis segundas radioterapias. Por segunda vez, porque luego que yo cumplí en el 2018, mis radioterapias que me envió el radioncólogo, terminé mi tratamiento porque se me hizo el diagnóstico en la pelvis, pero en la C7 en la columna, también tengo unas manchas. Y así que cogí en la columna y en la pierna. Ya en el 2019, me salieron unas manchas nuevamente en la pierna izquierda por las rodillas. El doctor me había dicho que ya la pierna estaba un poco delicada. Y tuve que volver a coger el radio. Y en mi segunda radio, ahí fue que tuve la fractura cuando iba a la hospital. ¿Eso fue en una caída, caminando? No, de la nada. O sea, en esta condición, uno, ¿verdad?, hay que cuidarse mucho los huesos porque están débil. Y alzando algo fuerte, puedes tener fracturas. Y yo vivo en apartamento cuando iba a subir la escalera, que solamente puse, ¿verdad?, el pie para subir. Ahí mismo la pierna falló y ahí mismo parció. Increíble. Y entonces, pues, me operaron. Y en ese momento también yo estaba en mi tratamiento de radio y de quimio. Así que yo me ponía a pensar, yo no quiero perder mi tratamiento. Sabía que el proceso de recuperación, porque tuve una semana en la cama que no podía hacer nada. Sabía que me tenía que levantar de ahí, pero el proceso iba a ser un poco lento. En lo que yo cogía terapia, volvía a caminar un poco. Así que yo no quería detener el tratamiento. Una vez pasó la semana, yo le digo a mi oncólogo que yo quería seguir tomando mis terapias, que yo iba a volver a retornarla. Y entonces lo que hacía era que como no podía caminar, mi esposo en la silla de ruedas, yo me sentaba, me llevaba hasta la escalera. Y yo subía de escalón en escalón hasta llegar la parte de arriba para poder montarme en mi vehículo. Y así yo pude terminar en aquel momento todo, todo mi tratamiento. ¿Cómo es? O sea, sentada. Sentada. ¿Subías las escaleras? Sentada, pero yo dije, yo no voy a, yo voy a terminar mis radios y voy a terminar mi ciclo, ¿verdad? El tratamiento de las quimios en ese momento, pero esto a mí no me va a detener. Aprendí a manejar un sillón de ruedas dentro de mi apartamento. Y como le indiqué, subía las escaleras así sentadas de espalda hasta llegar al final. Ahí mi esposo me ayudó a levantarme y yo iba a coger mis quimios, iba a coger mis radios y pude terminar todo mi tratamiento. Cogí mis terapias completas y hoy en día estoy caminando, le diría, como un 90% bien. Tengo mis dolores porque una verdad, una de las secuelas de esto son los dolores óseos y todo el tiempo tengo dolor en la espalda, las caderas, las piernas, pero ni pienso en eso. Esto no me limita. Hago mis cosas en mi casa, no como antes, pero me resuelvo y no dejo que esto me deje en una esquina. Y yo le digo, no, yo voy a seguir para adelante y si mañana se me presenta algo, pues trabajo eso. Dijiste, mencionaste que procuras no pensar o fijar la atención, enfocar la atención en el dolor. Es correcto. Cuando sentimos dolor, aunque el dolor es una alarma del cuerpo, pero cuando sentimos dolor queremos apagar esa alarma porque molesta. Y generalmente, ¿verdad? Procuramos los analgésicos, los medicamentos ya más fuertes, a veces medicamentos controlados incluso, para, bueno, pues, manejar esa situación. Me imagino que en su momento tú lo has hecho también, pero veo que lo que has destacado es que trabajas también mucho a nivel del pensamiento. Sí, el doctor se ríe, el oncólogo, porque él me dice, o sea, yo no tengo que pasar dolor, pero trato de cuidarme mucho porque sé que con el tiempo no necesariamente me toque, pero una de las secuelas, los riñones se pueden ver afectados. Ah, sí, eso sí, es cierto. Esa puede ser una de las consecuencias del mieloma múltiple. Correcto. En la medida en que es un cáncer que provoca entonces una producción o una proliferación desmedida de las células plasmáticas, puede afectar el cuerpo de distintas maneras y una de esas es provocando fallos de nariz. Sí, correcto. Cuando tuve la fractura de mi pierna, ahí fue, ¿verdad? Después de la operación, que sí, el ortopeda me envió percostés, me tomé mis medicamentos porque el dolor era fuerte. Pero ahora en realidad en mi diario vivir después de eso, busqué de alternativas, se lo consulté al oncólogo, tratar de buscar algunas terapias para la espalda, para disminuir un poco el dolor. Y estoy yendo al fisiatra y tomando una terapia, pero en realidad tiene que ser un dolor bien, bien fuerte que yo no pueda soportar para poder tomarme un medicamento. Mientras tanto, no me lo tomo. Lo único que recibo es mi inmunoterapia, mensualmente me ponen una inyección para los huesos para ayudar, pero independientemente, ¿verdad? ¿Algún otro medicamento analgésico para el dolor, trato de evitarlo? ¿En qué etapa entonces te encuentras? ¿Ya terminaste las terapias? Por ejemplo, digo, para el tratamiento, para tratar el cáncer, ¿no? El mieloma múltiple. Correcto. Ahora estoy en remisión total. Ya estoy en remisión total. Gracias a Dios, gracias a mis médicos. Y a ti. Sí. Y a toda mi familia que le apoyo, mis compañeros de trabajo que siempre, eso ayuda mucho, esa llamada que le hacen a uno, no se siente muy bien. Y pues estoy en las inmunoterapias de mantenimiento, porque hay que tener esto controlado, ya que no tiene cura. Y mensualmente, pues voy a mi tratamiento y mis laboratorios, y mi cita con el oncólogo. De manera que la inmunoterapia es algo que debes continuar de por vida. Por vida. Exactamente. Muy bien. Pero, bueno, son necesarias por distintas razones. ¿Qué pasaría si se suspendiera el tratamiento de inmunoterapia? Ok. El doctor me dio la noticia en diciembre, que tenía que seguir, ¿verdad? Con tratamiento. No me gustó la noticia. De momento me ubiqué como cuando me dieron la noticia en el 2018. Este, él me dice, no es verdad, no se puede obligar al paciente a tomarla, pero de yo no hacerlo, la condición regresa y regresa más agresiva. O sea, que hay que mantenerla controlada dormida, como uno dice. Correcto, correcto. Correcto. ¿Qué otras, qué precauciones tú debes estar tomando? Pero sé que estás todavía en ese proceso, ¿verdad? De recuperarte, recuperar el camino. Dijiste que estabas como un 90% bien. De manera que yo creo que en esta etapa para ti es importante que no te caigas, no sufrir lesiones, te debes proteger de eso. Pero, ¿qué otros cuidados debes tener? Bueno, principalmente lo más importante es no caerme, porque pueden haber fracturas. Tengo, en cuanto si voy a hacer alguna fuerza, tengo que tener mucha precaución porque no puede exceder la fuerza. Depende, ¿verdad? El objeto que yo vaya a cargar. Eso no lo hago totalmente, ni lo intento. Eso es lo único. Por lo menos lo que me tengo que cuidar bastante. Y seguir mi tratamiento, como le indiqué anteriormente, ¿verdad? Las instrucciones del médico es bien importante. En la medida en que tú estás bajo inmunoterapia, tu sistema inmunológico, entonces, ¿tienes un refuerzo para combatir enfermedades? Sí, yo estoy ahora mismo en el proceso de mis vacunas. Ya tengo mis cinco vacunas que me las administraron después de cuando cumplí mis seis meses del trasplante. Me tengo que cuidar mucho porque el sistema siempre va a estar comprometido, ¿verdad? Y tomando las precauciones. Claro. Ya que mencionas el trasplante, dijiste al principio, ¿qué tipo de trasplante de médula recibiste? Autólogos, mis mismas células. ¿Y qué es el trasplante autólogo de tus mismas células? Pues mira, se hace una recolección, ¿verdad? Este, como si fuera cuando le van a dar a los pacientes, ay, Dios mío, diálisis. Sí. Pues ese día va un personal de enfermería de la Cruz Roja al hospital. Entonces, me conectan a la máquina y van haciendo, esa sangre va corriendo y la van dividiendo. Lo que es la célula, eso va hacia un lado y de ahí se va recolectando. Y el personal de la Cruz Roja se la lleva, ¿verdad? Eso lo congela hasta el momento que me toca el trasplante. Me hospitalizan unos días antes, me van preparando, cojo una quimioterapia bien fuerte, que esa me la dan el día antes del trasplante. Esa quimioterapia para asegurarse de matar algún resto que quede, matar todo lo que quede por ahí guardadito, porque esto se esconde en la médula ósea. Y al otro día, ¿verdad? No, al segundo día es el trasplante. Este, gracias a Dios, me fue muy bien. No tuve complicaciones para nada. Qué bueno. Para nada, para nada. Estuve como 11 días hospitalizada. Y fue, todo salió súper bien. Qué bien. Afortunadamente, me alegro mucho por ti y a la vez te felicito. Y en este momento, bueno, no estás trabajando fuera de lugar, pero procuras, has procurado o has podido retomar algunas de tus actividades, de las cosas que hacías antes de los momentos críticos. Ok. Antes por lo menos me gustaba hacer ejercicio, me gustaba caminar. Pues eso, al momento no he podido, aunque ya era correcto. Pero ya el fisiatra me dijo que puedo empezar a caminar por lo menos 15 minutitos poco a poco. Después, porque la pierna siempre, como le indico, tengo poco dolor. Muchas veces tengo un poco más de dolor. Tengo que tener cuidado donde decido hacer ejercicio en el momento de caminar, que no me vaya a caer. Y en cuanto a las demás tareas, pues sí he hecho mis ajustes. Porque aunque estoy, como te indico, en el tratamiento, tengo mis momentos que me dan fatiga, me canso. Pero todo lo demás, no puedo volver a trabajar. Definitivamente, pues no puedo. He cambiado. Yo digo que esto me ha venido a enseñar. He hecho cambios en mi vida. Soy otra persona, no es la misma. Te cambio. O sea, ves la vida diferente. ¿En qué sentido eres otra persona, Lourdes? Antes, uno se preocupaba por pequeñas cosas que no tienen, que a uno le daba tanta importancia. Y por lo menos yo lo vi así. En el momento que te dicen cáncer, tú piensas que te vas a morir. Y todo te cambia. O sea, ya yo vivo día a día. Me disfruto mi día. Cuando estoy con mis hijas, con mis hermanas. Yo disfruto estos momentos, porque en realidad no sé mañana. Pero disfruto todo lo que yo pueda en el momento y no me ajoro. Lo que yo no pueda hacer hoy, se queda para mañana. He aprendido a hacer manualidades. He aprendido a coser un poquito. Ahora, pues, a veces saco un tiempo, leo. Porque, pues, prácticamente con lo que estamos viviendo del COVID, pues, uno no puede estar dándose el lujo, ¿verdad? De estar saliendo. Saco a mis citas médicas. A mis tratamientos. Pero siempre estoy en mi casa. Y siempre busco la forma de hacer algo. Pero es interesante porque han comenzado a hacer cosas que no hacías antes. Ajá. Porque era mejorada, a causa de cosas que a lo mejor no eran tan importantes. Exactamente. Sí. Así mismo es. Y eso nos pasa. Nos pasa a todos. Caemos como en... O sentimos de momento que vivimos en una especie de centrífuga. Exacto. Todo es ajoro. Y corriendo. Y no nos detenemos. No nos detenemos ni a pensar. Estamos automáticos. Uno automáticos, el trabajo, la casa. Y de momento a veces como que no hay ni tiempo para uno. Así es. Y sí. Y definitivamente jamás pensaba que esto me iba a tocar. Soy la primera en mi familia con este diagnóstico. Nunca en mi familia, ¿verdad? Le ha tocado vivir cáncer. Pero fue algo inesperado y de momento no puedes trabajar la noticia. Al otro día de la doctora darme la noticia yo me fui a trabajar porque no me quería quedar sola. Y nada. Pero le diría si busqué ayuda profesional con el psicólogo. Porque no lo podía aceptar. Uno le cuestiona la vida. Pero ya hoy en día ya esto quedó atrás. Ni me acuerdo. Y cuando voy a coger mis terapias digo, bueno, voy para el spa. Y nada. Como te digo, tranquila día a día. ¿Verdad? Y me lo disfruto. Te felicito por esa actitud, Lourdes. Obviamente nadie quiere tener que enfrentar un diagnóstico de cáncer. Ajá. Pero hay otras enfermedades, le llamo enfermedades, que aquejan a la inmensa mayoría de las personas. Me voy a incluir. Y creemos que somos saludables. Y es el estrés, la ansiedad. Que eso nos lleva a perder el sueño o una pobre calidad del sueño. No nos descansamos bien. Todo eso desencadena en otras situaciones. Y pensamos que estamos saludables por no padecer quizás una condición o no tener que enfrentar una condición como el cáncer. Pero estamos enfermos en otro sentido y no hay calidad de vida. Exacto. No hay calma. No hay calma ni disfruten, ni nos disfrutamos de las cosas sencillas que por lo general son realmente las que más nos llenan y nos satisface. Exactamente. Así que dentro de todo, deseándote salud, deseándote recuperación, deseándote que no haya ni caídas y mucho menos más fracturas, dentro de todo te felicito por la forma en que has manejado esta condición y este diagnóstico. Seguro que la recuperación que has tenido hasta el momento obedece mucho a eso. Sí, hay que estar positivo. Exacto, hay que estar positivo. Bueno, pero para concluir, ¿verdad? Ya que nos hemos visto en esa línea, ¿qué palabra de aliento tú le darías o recomendación a personas que nos estén viendo y que estén enfrentando un diagnóstico de mieloma múltiño? Que no se quiten. Hay momentos, porque no siempre nos vamos a sentir contentos. Vamos a, de momento nos van a venir estos pensamientos negativos, ese miedo, esa tristeza. Es normal. Pero no dejarnos que eso nos aguante, quitarlo rápido de la mente, tratar de pensar en otra cosa y dar la batalla porque podemos salir y tener calidad de vida. Y día a día, según lo que venga, uno trabajarlo. No pensar, es normal que uno pueda pensar así mañana. Pero mira, uno como que se va acostumbrando y según lo que viene hoy, eso lo trabajamos. Y que nunca se rindan y que tengan mucha fe, porque yo soy testigo de eso. Yo estuve dos veces a punto de la muerte y gracias a Dios y a todas esas oraciones de toda mi familia extendida, a mis padres, estoy aquí. Viviendo. Viviendo. Con mieloma, pero viviendo. Viviendo es lo más importante. Siempre le dije, papá Dios, si me sacan de esto, dame salud, aunque yo me tenga que quedar en coja y con dolor. Pero hay pacientes de artritis que tienen dolor, no tienen cáncer, pero estoy aquí y que no se rindan, que den la batalla. Eso es lo más importante. Gracias, Lourdes. Gracias. Y son consejos que son útiles para todos, independientemente de la condición o la situación que se estén presentando. Así que de nuevo te felicito, te envío un abrazo. Gracias. Y todos los más grandes deseos de que cada día te sientas mejor. Muchas gracias. Que podamos hablar de Lourdes Estrada como este gran milagro de recuperación. Que dentro de tu proceso alcances cada vez una mejor calidad de vida y esos malestares se vayan disipando hasta que casi ni te acuerdes de ello. Así mismo. Eso es lo que te deseo. Muchas gracias. A ti, gracias por tu tiempo y por compartir tu historia personal. Yo sé que va a ser de inspiración para miles de personas que pueden ver esta conversación. Así que me despido deseándote mucho bien. Y a todas las personas que conectan a través de la revista de Medicina y Salud Pública, recuerden que lo bueno se comparte. Este es un testimonio muy conmovedor y muy valioso. Así que le dan like y le dan share. Será hasta la próxima que estén todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.